Es la primera vez que voy a Teotihuacan, pero vamos a ir caminando. Llevamos un poco más de cuatro horas. Acaba de pasarme algo un poco raro, un poco extraño. Después de horas y horas de caminar, al fin hemos llegado. No sé ni cómo empezar el video. ¿Qué onda amigos? Soy Brandon Ramírez y el día de hoy tenemos un nuevo video. Hoy vamos a ir a Teotihuacan. Para ser sincero, es la primera vez que voy a Teotihuacan. Nunca he ido y esperemos que esté abierto. Porque ahorita con lo que está pasando es probablemente que esté cerrado. Pero para que el video quede mucho más entretenido, lo vamos a hacer de una manera muy distinta. Vamos a ir a Teotihuacan, pero vamos a ir caminando. Así que, ¡compáñanos! Tiene aproximadamente como unos 30 o 40 minutos que salí desde mi casa. Venimos caminando por todas las días y todavía falta como unos 20 o 25 minutos más seguir caminando. Y ya de ahí vamos a entrar en carretera. El único problema es que ahorita son como la una de la tarde. Y créanme que hace muchísima, muchísima calor. Acaba de pasarme algo un poco raro, un poco extraño. Yo me paré hace rato en la vía, o sea, así por aquí, a grabar un video, un pequeño video. Y en eso pues sale un señor y una señora y me dicen de... ¿Tú qué onda joven? ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué estás grabando? ¿Por qué estás tomando fotos? Y ya les expliqué, les dije, no, pues es que estoy haciendo un video. Yo hago videos para internet. Les enseñé lo que llevaba en mi mochila y los pequeños videos que tengo grabados hasta ahorita. Entonces me dijeron, no te preocupes joven. Solamente es porque tuvimos un poco de desconfianza. Pero pues aseguro muy bien tus cosas. Ya ves que ahorita la situación está muy peligrosa. Y pues ya. Pero se portaron muy amables. Para este viaje nos hemos puesto ropa un poco más cómoda. De hecho traemos nuestra sudadera. Mochila, que de hecho más al ratito les voy a mostrar qué es lo que llevo. Pants y tenis. Ropa muy, muy ligera para que no nos cansemos demasiado rápido. Y de hecho llevamos caminando cerca de 2 horas 25 minutos. No sé si ustedes lo alcancen a ver. Pero creo que ya es bastantito. Así que, continúa. Hemos caminado por más de 3 horas. La verdad ya estoy comenzando a cansarme. Ya me están doliendo un poco los pies. Pero tenemos que llegar. Yo creo que más adelante como por el centro de Teotihuacán voy a pasar. Y la verdad es que voy a comprarme algo de comer. Tal vez un yogur y unas galletas. Y hasta ahí. Porque de hecho no traigo nada de agua. Nada de comida. Y ya tengo bastante hambre. Y me está doliendo un poco la cabeza. Eso es lo peor. Esperemos que esto no empeore. Y de igual manera, por si se lo preguntan de no. Pues es que vienes acompañado, brando, no sé qué onda. Pues no amigos, realmente vengo solo. Miren, como pueden ver, vengo totalmente solo. Obviamente tengo mucha preocup... Obviamente tengo mucha precaución al cruzar las calles. Especialmente las carreteras y un poco la pista. Porque me tuve que venir por ahí. Y ahorita mejor nos vamos a desviar. Pasamos al centro. Comemos algo de rápido. Y le seguimos. Al fin hemos llegado al centro de Teotihuacán. La verdad, ya soy muy muy cansado. Ahorita lo que vamos a hacer es... Vamos a buscar una tienda. Y pues vamos a tomar, no sé. Vamos a comprar un agua y unas galletas y nada más. Y pues al parecer este es el centro. Al fin hemos podido descansar. Este, ya llevaba un buen rato sin descansar nada. Llevamos un poco más de cuatro horas, como se pueden dar cuenta. Más de cuatro horas caminando. Y tuve un pequeño problema, este, en el centro. Yo creí que llevaba un billete de 100 pesos cambio. Dije, pues para comprarme algo de comer, ¿no? Y al parecer llevaba un billete de 500 y en ningún lado lo pude conseguir. Hasta que tuve que ir a un vancomer. Tuve que depositar y que me diera cambio. ¿Qué fue lo que compramos? Y bueno, ¿qué fue lo que compramos? Pues nada más compramos algo sencillo. Unas barritas y un agua de litro y medio. La verdad ya estoy muy cansado. Este viaje sí ha estado algo cansado, ¿eh? Tal vez se han de preguntar, ¿qué es lo que traigo de mi mochila, no? Pues traigo lo que es un desodorante. Traigo una pomada, papel, dinero y su correa. De este lado, pues no traigo nada. Traigo otro lente. El micrófono. Traigo lo que es otro lente. Unos audífonos que alcanzan a ver ahí. Y lo que es este pequeño amigo. Bueno, ya hemos estado un ratito descansando. Como unos cinco minutos. Es momento de irnos porque se ve que va a llover. Pues, vámonos. Después de horas y horas de caminar, al fin hemos llegado. De hecho, justo allá adelante se ve, como pueden ver. No sé si lo alcancen. Creo que no. Ahorita les cambio el lente para que puedan observar. Listo, hemos llegado, como pueden ver. Se ve mejor. Lo hemos logrado. Después de casi cinco horas de caminar, lo hemos conseguido. Hemos llegado a Teotihuacan. Pero, lamentablemente, nos han dicho que por ahora está cerrado. Y que no tienen una fecha específica para cuando vayan a abrir. Lo único que nos dijeron es que podemos ir a los alrededores. Y tomar unas fotos y hasta ahí nomás. Espero que muy pronto lo vuelvan a abrir. Para que vuelvamos a venir y exploremos ahora sí todo. Y por ahora, acompáñenme. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Amigos, lamentablemente no tenemos acceso a muchos lugares por ahora. Espero que esto pueda mejorar muy, muy pronto. Para que podamos volver a venir y explorar cada lugar. Eso es todo por el día de hoy. Así que si te gustó este video, comenta, suscríbete y dale like al video. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like!